Es una pena que Robert e Iván no pudieran quedarse a tomar el té. Ay, mami, era de imaginarse que se iban a ir a tomar las chelas con el Tito y el Pepe. Qué mala hora parecieron. El Robert estaba a punto de caer en mis manos. Por Dios, estás hablando como si fuese la viuda negra. Respeta, tú todavía estás casada con mi papito. Respetalo. No vas a comparar al Robert con Gilberto. Ay, por Dios. ¡Charo! ¡Charo, cuéntanos! ¿Cómo te fue con el doctor? ¿Cómo? ¡Charo! ¿Qué pasó? Parece que no le fue muy bien. Me terminó, Tere. ¿Qué dices, chica? ¿Pero por qué? ¿Cómo? Carlos terminó conmigo. ¿Pero por qué hizo eso? No entiendo. Yo tampoco, Teresa. La verdad que... Ha actuado tan extraño. Se ha comportado de una manera... Horrible. Parecía otra persona. Ay. Ay, chame. Esas sin palabras. No entiendo cómo pudo él terminar la relación. Me siento en shock. Pues sí, Teresa. Carlos Cabrera. También me rompió el corazón. ¿Y de tomar? Para mí, una limonada frozen. Ajá, limonada frozen. No te da la morosita, pues. Tremenda guarapera. Quieres limonada frozen. No le da caso. Nos trae así dos traguitos fuertes como aperitivo. Y doble, ¿ah? Ahora... Tengo un nuevo interés. ¡Ja, ja, ja! ¿En qué asilo está? ¿Qué te pasa, qué asilo? Para que sepas, es... Es joven. Es guapo. Y está interesado en mí. En serio, ¿tienes un novio más joven que tú? Tanto como un novio, ¿no? Pero por ahí estamos. Te vas a llevar estos traguitos que ya son mucho dulce. Me van a marear mucho. Te traes dos copas de... No, mejor una botella de champán. No, Nelly, no. Vamos a seguir tomando, ¿no? ¿Y por qué no vamos a seguir tomando, hermano? Tú quieres hablar y yo quiero escuchar. Al parecer, ya Raúl se enteró. Se arroba también y solo falta que te enteres tú en cualquier momento. ¿De qué? Enterarte de que el hombre menor, guapo, que me gusta tanto es Carlos Cabrera. Ya me acordé de lo que dijo la Francisca. ¿Qué te acordaste, mamá? ¿Tenía algo importante que hacer? Ya me acordé lo que me dijo la Francisca cuando estaba veoda. Viuda, mamá, y así se quedará siempre. Veoda, ebria, borracha, zampada. Me confesó su más íntimo secreto y acabo de recordar. ¿Qué pasó, mami? ¿Te dijo que la Rafaela tampoco es su hija? No, no, no es nada de eso. Ay, no, no. Señora Nelly, si la señora Francisca le ha confesado un secreto, por favor, no lo repita. Yo prometí no decirlo. Sí, y es más, ella, ella intentó sobornarme con un crucero por las pirámides. ¿Un crucero a las pirámides por tu silencio? Ya me dio curiosidad, mamá, cuéntanos. No, Tere, no tenemos derecho a enterarnos de los asuntos privados de la señora Francisca. Tú sí tienes derecho. ¿Yo por qué? Sí, porque a ti te concierne. Prometí no decir nada porque no recordaba. Pero ahora no lo voy a callar más y no voy a aceptar su sucio soborno. Ay, señora Nelly, me está asustando. Asústate, asústate, porque la Francisca, la Francisca está enamorada de Carlos Cabrera y te lo está quitando. ¿Señora Francesca enamorada de Carlos? Eso no puede ser. Mamá, no. La Paloseco es la que está enamorada de Carlos Cabrera. Ella se lo quiere quitar. Seguro que la Paloseco también está enamorada, pero a esa no le da el cerebro. La Francisca, conociéndola como la conozco, estoy segura que tiene un plan infalible. Eso es imposible, señora Nelly. Incluso la señora Francesca ha estado preocupada por nuestra relación. Me aconsejó que no me alejara de Carlos, que no lo dejara viajar a la selva. Qué inocente eres, Charo. ¿No te das cuenta que es un plan para despistarte? Mamá, el Carlos Cabrera jamás le haría caso a la señora Francesca. Ella lo debe saber. Ella podría ser su mamá. ¿Qué digo su mamá? ¿Su abuela? ¿Qué digo su abuela? ¿Su tatarabuela? ¿Qué digo su... Espera, espera, espera. A ver, señora Nelly. Según usted, ¿cuándo le ha dicho eso a la señora Francesca? Cuando estábamos tomando en el restaurante. Pero si usted llegó casi inconsciente. Con unas copas de más puede haber malinterpretado cualquier comentario. Charo, me confesó que está enamorada. Te lo quiere quitar. ¿No te das cuenta? Señora Nelly, los problemas que yo tengo con Carlos no tienen nada que ver con la señora Francesca. Es más, yo no creo que ella sería capaz de algo así. Nosotras hemos conversado bastante últimamente y... y me ha demostrado que ha cambiado, que ahora es una buena persona, una mujer solidaria, sensible, preocupada por los demás. Ay, Charo, qué ciega estás. Mami, yo creo que eres tú la que se está equivocando. Mire, con unas copas de más. Me imagino que ha podido decir algo así como, qué guapo está Carlos. Lo cual no tiene nada de malo porque Carlos es muy guapo. Pero ella que esté enamorada y me lo quiera quitar... El tiempo me dará la razón. Ahora entiendo por qué la Francesca está tan asustada. Tiene rabo de paja. Pero yo... ¡No voy a encubrir sus cochinadas! Yo te confesé que sentí algo por Carlos Cabrera, pero... pero no pienso quitárselo a Charo. Primero le quitas el novio a mi hija y ahora pretendes hacer lo mismo con el novio a la Charo. Ay, un momento. ¿Por qué recién ahora vienes a recriminarme eso? Porque recién recordé lo que me contaste. ¿O sea que has estado siguiéndome a la corriente sin recordar lo que yo te había confesado? Es que jamás pensé que fuera tan terrible. Nelly, yo no pienso quitarle nada a nadie. Solo te ruego que esto quede entre nosotras. No lo comentes con tu familia. Demasiado tarde. Ya le conté todo a la Charo. ¡Ay, qué vergüenza! Ella no lo cree, pero yo me voy a encargar de desenmascararte. Pero, ¿y el trato que habíamos hecho y el viaje a las pirámides que te iba a regalar? Ningún trato. No quiero recibir nada de ti por tu sucio plan. Nelly, yo te juro que no... que mis intenciones en ningún momento han sido quitarle a nadie nada. No te creo, no te creo, Francisca. Pero esta vez no te vas a salir con la tuya. Carlos jamás te va a hacer caso porque es como 40 años menor que tú. 20, solo 20, no 40. ¡Qué descarada, por Dios! Mesalina, sátira, robacunas. Nelly, escucha. Nelly, no te me acerques, chivolera. Nelly, no te me acerques, chivolera.